Arrópame con tu amor que tengo frío, que el viento ha golpeado contra mí, las espinas del camino me han herido, lo que tú me diste ya no queda nada en mí. Arrópame con tu amor que tengo frío, que el viento ha golpeado contra mí, las espinas del camino me han herido, lo que tú me diste ya no queda nada en mí. He descuidado mi vida, no la descuides hermano, te lo digo por experiencia, y caro lo estoy pagando, extraña mi fuego y mi altar se ha derribado. Te animo a que lo hagas. Entra a la casa de Dios, no te quedes en la puerta, que llueve y hace mucho frío, ven y arrímate a su hoguera. Entra a la casa de Dios, no te quedes en la puerta, que llueve y hace mucho frío, ven y arrímate a su hoguera. Mi barca ha quedado... Escuchen bien, escuchen bien esta frase. ¡Oh, santo Dios! Mi barca ha quedado a la deriva, las olas golpearon contra mí, las espinas del camino me han herido, lo que tú me diste, lo que tú me diste, yo ya lo he recuperado. Por tu sangre preciosa y por tu divina mano, tú sí creíste en mí, en mí, en mí, en mí. Aunque no lo merecía, aunque merecía el infierno, tú me has trasladado a la luz amirable. Porque él es amor, 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 amor. Amor, 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 amor de mi Señor. Tú sí veniste a mi casa. ¡Aleluya! Porque eres tan educado que tú para entrar llamas. Y abrí la puerta de mi casa, la puerta de mi corazón y la puerta de mi mente. Y esa sangre gloriosa, esa sangre gloriosa, entró en mi vida y me limpió, me restauró y me levantó. Y tengo que decir, y tengo que decir, pa' que el demonio reviente. Que soy hijo de Dios. Porque el amor de Dios, de Dios. Porque el amor de Dios, de Dios, el amor de Dios, todo lo llena. No temas, varón de Dios, que el desierto, por donde está pasando. Ya no queda nada, 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 nada. Sigue confiando que él te está ayudando y él te ama. Él se dio por ti. Él te ama tanto, que ahí de donde estás en la cama, Dios te está visitando. Oh, santo. Oh, santo. Él está contigo. Él vela tus sueños. Nada, nada te va a ocurrir. Porque la sangre de Cristo, la sangre divina, está contigo. Tú que desde niño, conociste su palabra, confía en él, que él lo va a hacer. Él te va a sacar de ese triste hospital. Y contarás las experiencias a tus hermanos. Porque Dios es tan grande, que está tratando contigo como oro refinado. No hay nadie como él. No hay nadie como tú. No lo hay. Puedes beber de mil fuentes, ninguna te va a saciar. Tan grande y tan sublime. Maravilloso es el poderoso y humilde. Que no hay nadie como él. Acompáñame, te lo pido por favor si lo sabes. Otra vez. No hay nadie como él. Tan grande y tan sublime. 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 Maravilloso es el poderoso y humilde. Los dioses son de oro, plata y metal. Son de oro, plata y metal. Pero nuestro Dios es muy grande. Siéntelo aquí en medio está No hay nadie, no lo hay ni lo habrá Tan grande como él Tan grande y tan sublime No hay nadie como mi Cristo Ni quien lo supere Maravilloso es él Poderoso y humilde Gloria a tu nombre, aleluya En el silencio de la noche Escuché tu voz En lo profundo de mi alma Sentí consuelo y amor La inquietud de mi mente fue borrada Por la paz que Cristo derramaba No, no, por favor, no me dejes solo Señor, que perejo Acuérdate de mí, Señor Cuando venga en tu reino No me dejes solo que perejo Acuérdate de mí, Señor Aleluya Cuando venga en tu reino Caminando por la gran ciudad Y la lluvia que viene detrás Me va pisando los talones La amargura y el dolor La lluvia corre por mi cuerpo Y mi corazón hecho a cacho Soy como ese triste payaso Que hace reír a la gente Y por dentro está amalgado Pero en el fondo En el fondo de mi corazón Todavía recuerdo Todavía recuerdo Como tú me distes esas canciones Que yo nunca merecía Pero tú me las dabas con amor y tenura Y mi primera canción fue Oh buen samaritano Súbeme Aleluya Y era una guitarra con dos cuerdas Nada más En tu cabalgadura La llévame Pero la saqué de rodillas Y con aceite y vino Sáname Y luego vinieron muchas más Como renacer Renacer Para una esperanza Viva Renacer Para estar con él un día Renacer Para una esperanza Viva Renacer Para estar con él un día Renacer La lluvia La lluvia cesó Y el arco iris de tu amor Se marcaba en el cielo No me atrevía a pedirte ni perdón Porque sé que lo merecía Pero levanté mi mirada hacia el cielo Y le dije Y le dije aquí me tienes He estado perdido Pero necesito que tú extiendas tu mano Y él me levantó Me restauró Me ayudó Y gracias a su nombre, a su sangre y a su cruz Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Bendito sea tu nombre Bendito seas Bendito seas Bendito sea tu nombre por siempre Oh Rey de Galilea Oh Rey de Galilea Aleluya Santo Santo es el Señor Aleluya Agua viva Agua viva Agua viva Agua viva Agua viva Agua viva Agua, agua que quita la sed Amén Gracias Señor Porque hemos podido estar en este momento cantándote, adorándote a ti Señor Alabando tu nombre y glorificándote Señor Aleluya, bendita mis hermanos Señor Guárdalos en el hueco de tu mano En el nombre de Jesús Humildad Y no profesionalidad Humildad Y no profesionalidad Humildad Y no profesionalidad El alma al aire El alma al aire El alma al aire Que vanida es esta vida Que aparenta el buen vivir Los años pasan volando La alegría que se marcha como agua entre la mano Parece que el frío invierno Hace día contra mi vida Se marchó la primavera Amaneció un triste día Pero yo sé bien Que el cristiano nunca muere Que el cristiano está durmiendo Y al toque de las trompetas Nos veremos en los cielos Cuando la alegría se convierte en tristeza Cuando el agua dulce se convierte en amarga Cuando pareciera que el sol ya no alumbra En medio del dolor En medio del dolor En medio del sufrimiento En medio de tu desierto Mi Jesús se levanta Mi Jesús se levanta Pero yo sé bien Amén Que el cristiano nunca muere Amén Aleluya Que el cristiano está durmiendo Que al toque de las trompetas Nos veremos en los cielos Que vanidad Que vanidad es esta vida Que aparenta el buen vivir Los años Los años Los años pasan volando La alegría que se marcha Como algo entre las manos Parece que el frío invierno Parece que el frío invierno Hacería contra mi vida Se marchó la primavera Aleluya Amaneció 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 Un triste día Amén Pero yo sé bien Que el cristiano nunca muere Que el cristiano está durmiendo Y al toque de las trompetas Nos veremos en los cielos Ahora escuchen bien esto Una estrella nueva Brilla en el cielo Dejó atrás la tierra Y se marchó muy lejos Aleluya Una estrella nueva Brilla en el cielo Dejó atrás la tierra Y se marchó muy lejos Aleluya Santo Gloria a tu nombre Aleluya Una estrella nueva Brilla en el cielo Dejó atrás la tierra Y se marchó muy lejos Yo quiero subir al cielo Yo quiero subir al cielo Yo quiero subir al cielo Y encontrarme con mi amado Que es lo único que anhelo Yo quiero subir al cielo Yo quiero subir al cielo Y encontrarme con mis seres queridos que tanto amo y tanto quiero Ponle a cada estrella un nombre Una estrella nueva brilla en el cielo Dejó atrás la tierra y se marchó muy lejos Yo quiero subir al cielo, aleluya Yo quiero subir al cielo Y encontrarme con mi amado que es lo único que anhelo Este mundo, este mundo no es el cielo, compañeritos de mi vida, este mundo no es el cielo De una semana, tres días Tres, o dos, o uno, o ninguno Estás gozando, luego por cualquier cosa, te viene todo En el silencio de la noche ¡Ay, qué alegría, padre! Aleluya Escuché tu voz En lo profundo de mi alma Sentí consuelo y amor La inquietud de mi mente Fue borrada Por la paz que Cristo Bendita paz Aleluya Señor, que nunca falte en mi casa tu paz Señor Que nunca falte tu paz en mi casa Señor, te lo ruego Que nunca falte la paz, Señor En la casa de mis hermanos Que nunca, Señor Nunca, Dios mío No se puede comprar con dinero tu paz, Señor Cuando llega la paz, la ruina se va Aleluya, Señor En el silencio de la noche Escuché tu voz En lo profundo de mi alma Sentí consuelo y amor La inquietud Estamos muy nerviosos, estamos muy inquietos Pero escucha bien La inquietud de mi mente Amén, amén, amén Fue borrada Por la paz que Cristo Derramaba Lo más importante No me dejes solo, Señor Que perezco Acuérdate de mí, Señor Cuando venga en tu reino No me dejes solo No, Señor Señor, que perezco Acuérdate de mí, Señor Cuando venga en tu reino Tu voz me habló Que todavía el Señor habla, compañeros Aleluya 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 Todavía el Señor habla Él no se ha quedado mudo todavía Tu voz me habló Y me dijo Escucha bien No temas Aleluya Yo estaré contigo En el camino Mi palabra será Lumbrera Aquí está la clave Si permaneces en mí Yo te daré Vida eterna Eso voy a invitar Eso voy a invitar De donde estéis Para romper muchas cadenas Cántalo conmigo Porque lo sabéis Sobre todo los mayores No me dejes solo Señor Que perezco Acuérdate de mí, Señor Cuando venga en tu reino No me dejes solo, Señor Que perezco Acuérdate de mí, Señor Cuando venga en tu reino Aleluya Aleluya Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Aleluya Santo, santo, santo Santo, santo Aleluya Santo Aleluya Algo había guardado Que no No, que no quisiera Pero, no sé Algo había guardado Y era esta bendición Era esta bendición, compañeros Era esta bendición Es una bendición Cantar para Dios Es una maravilla Cantar para Él Cuando abres tu corazón Y cantas al Señor No hay palabras No lo puedo expresar A ver Cómo lo expreso Lo que acabo de sentir Sentido mucho gozo Mucha alegría Y mucho más Y mucho más Que no puedo expresarlo Según estaba cantando Me he quebrantado Porque Todos tenemos Alguien en el cielo Que nos está esperando Todos Pero que De verdad De verdad, compañeros Cae un cielo Allí ya no habrá hospitales Como dice Como dice el rayo Allí ya no habrá hospitales Ni habrá enfermos Era por una eternidad Por una eternidad Y merece la pena Y merece la pena De verdad Merece la pena Compañeros Qué bueno eres Qué bueno eres Maravilloso Eterno Dios Qué bueno eres Qué bueno eres Maravilloso Eterno Dios Aunque yo no te entienda Yo te seguiré amando Amén Aunque no te comprenda Aquí me tienes A tu lado Porque eres hermoso Admirable ser Te ves grande Y poderoso Misericordioso Tardo en la ira Él nos ama No hay nadie Como él Tan grande Y tan sublime No hay nadie Como él Tan grande Y tan sublime Maravilloso Maravilloso es ser Aleluya Poderoso Poderoso De donde estés Tienes que decir amén Poderoso Y humilde Alavilloso Alavilloso Aleluya A la valera, a la valera, a la valera de la gloria A la valera, a la valera, a la valera, a la valera de la gloria Cariñoso, mi Cristo es maravilloso Mi Cristo es maravilloso Ay, ay, mi Dios es maravilloso Yo le alabo a Él porque Él me enamoró Yo le alabo a Él porque Él me cautivó Yo le alabo a Él Ay, yo soy feliz en tu casa Contigo yo soy feliz Y contigo no me falta nada Yo quiero ser para ti Somos hermanos en lo bueno y en lo malo Oh, hermano Hijo de Dios Oh, hermano Amos en lo bueno y en lo malo